La parotiditis es una complicación viral, autolimitada y en general benigna y que hoy distrae la atención de los especialistas en salud por una serie de casos aparecidos en la región. El doctor José Antonio Vergara, epidemiólogo de la Seremia de Salud, dijo que existen evidencias en países desarrollados que la enfermedad ha tenido desplazamiento en la edad de las personas, ya que antes era común en la infancia o en el inicio de la etapa escolar. La enfermedad está afectando a personas jóvenes, adolescentes y adultos jóvenes. Y con una frecuencia que en los últimos meses hemos notado y particularmente en las últimas semanas un aumento muy sostenido de los casos, afectando a estas personas, a personas entre 20 y 40 años sobre todo. La enfermedad se transmite a través de la saliva y secreciones nasales, por ello es recomendable toser o estornudar cubriéndose con el antebrazo. Toser de esta manera o estornudar de esta manera. La enfermedad tiene un periodo más o menos largo de incubación alrededor de dos semanas, entre 16 y 18 días y uno de los problemas es que la persona en el periodo final de incubación, antes de que empiece con los síntomas que son con cefalea, dolor de cabeza, un poco de fiebre o fiebre en algunos casos puede ser alta, malestar general y posteriormente hay aumento de volumen de la cara porque son las glándulas salivales que se llaman parótidas, las principales que las tenemos aquí, se inflaman. Entonces está este aspecto característico que las personas tienen. Nuestro problema es que la persona, antes de iniciar ese cuadro, pocos días antes, ya puede transmitir el virus a otras personas y lo transmite después durante los siguientes días. Por eso es muy importante cuando una persona apenas inicia los síntomas debería dejar de concurrir a su lugar de trabajo, pedir licencia médica y quedarse aislado en su casa. Al menos durante los siguientes siete días ha iniciado los síntomas. Desde el año 1990 se incorporó la vacuna contra la parotiditis por cual motivo es importante que los niños tengan al día sus dosis. Una es en el primer año de vida y después en primero básico. En lo que va del año hay sobre 450 casos notificados, cifra que incluso podría ser mayor. Estamos, como le digo, haciendo un apoyo a nivel de seremia, dirección de los servicios de salud a nivel de salud primaria porque hoy día la indicación es las precauciones estándar. Hay que aumentarlas, hay que estimular al autocuidado y en aquellos grupos que sean cerrados, donde hemos visto que hay mayor riesgo. Hay políticas que se están haciendo en forma puntual. ¿Qué quiere decir esto? En algunos grupos se ha procedido a vacunar, a reforzar la vacunación, pero eso se está viendo en los puntos principales donde hemos visto que hay mayor posibilidad de contagio. ¿En Yanquibu hay algún aumento en la cifra? Sí, en Yanquibu ha habido aumento de cifra. La verdad es que todas las provincias de la región han tenido un aumento en la notificación. Lo vemos en los mismos grupos etarios, estamos hablando alrededor de los 20 a 40 años. En los sitios donde se ha detectado contagio y además se observa el comportamiento del brote para ver si es posible aplicar otras medidas.